Fabián, tú que ya estamos en futbolista, junta, partner y amigo del Zamorano, ¿qué pacho? ¿Por qué se separaron? ¿Qué pacho, Fabián? ¿Me tengo que poner de pie? ¿Qué pacho? Póngase de pie como quieras. Me pongo de pie. Primero, Iván es mi compadre. Tiene una familia extraordinaria. En un momento nos distanciamos porque yo era capitán de la América cuando él fue a jugar ahí. ¿Ya? Me castigó el técnico injustamente. Y no sentí el apoyo de mi compadre en ese momento. Así de firme, ¿eh? Así de firme. No, lo puedo ocultar. Mi superamigo es el padrino de mi hija menor, Renata. Y ese fue el tema. Por eso hubo una distancia de seis años. ¿Seis años? Pero explícanos bien, ¿tú qué tipo de apoyo querías de Iván que no lo encontraste? Yo era el capitán del equipo y yo me peleaba por mis compañeros completamente, con todos. Contra los directivos cuando había problemas y todo. Y no solamente Iván, grandes amigos también dentro de la América no me apoyaron como yo correspondía. O sea, era el hecho no porque nos castigaron, nos dejaron a 400 kilómetros de Ciudad de México. Nos mandaron a entrenar una filial. Y eso nos permitió estar fuera del equipo. Pero no sentí el apoyo de mi compadre, de mi mejor amigo en ese momento. Y no lo tuve. Tan simple como eso. Eso fue lo que pasó. ¿Te sentiste solo? Me sentí solo. ¿Lo pudieron conversar con Iván? ¿Se reconciliaron? Lo hablamos en un momento, pero no sentí la respuesta indicada. ¿No? ¿Y ahora? No, ahora somos amigos como antes. Ya se habló después. Pero después de seis años, la verdad. ¿Qué generó el cambio? ¿Qué hizo que volvieran y se reconciliaran? Después de tantas cosas, yo volví a jugar a Chile. Él estaba acá. Su vida estaba aquí en Chile. Mi vida yo la había planificado en México. Nos reencontramos por cosas de cariño, de afectos. No hay rencor, no hay nada. Y hoy seguimos siendo compadres y muy buenos amigos. Perfecto. Le mandamos saludos a Bambán, amigo de la casa. No, y amigo personal también. Gracias. Vamos a ver. Oye, te lo voy a preguntar así. No es pregunta del pueblo, pero acaso he quitado. Es pregunta tuya, Martín. Sí, pregúntame. ¿Cómo tomabas los rumores de que decían que tú y Iván eran pareja? Te puse el porcino. Estoy preguntando. Me pongo de pie. Es que eran rumores que... No, la verdad, mira. Es un tema difícil porque yo no viví la relación él que tuvo con la Kenita, con María Eugénez. Perdonando que María seguramente estará viendo el programa, refiriéndome a esta situación. No la viví. Y cuando Iván hizo tan pública su relación de casarse en el castillo Cauciño y que él no podía respirar sin María Eugénez y todo. Y cuando queda esta situación en cero, María Eugénez se va para allá, Iván se va para acá, empiezan las especulaciones. Y el silencio de Iván permitió de que de una u otra manera se especularan cosas. Y me metieron a mí en el... De repente me llaman a México y yo estaba... ¿Y cómo te lo tomaste tú? Yo estaba comiendo. Primero me molestó porque tenía hijas, tenía familia. Por supuesto. Ya las niñas me preguntaron, oye, el tío Iván, ¿por qué no llama? ¿Por qué no lo veo? No, estamos enojados, nos distanciamos y todo el tema. Y después esta situación es complicada porque yo tenía una familia detrás. Obviamente con mucho respeto yo dije, es el momento en que Iván tiene que levantar la mano y decir, oye, el problema es mío con María Eugenia. Pero entrar a explicar también de parte de Iván que no eran pareja cuando era algo que ustedes no tenían súper claro y que no... No, claro, pero se siguió especulando. Pero acuérdate que después yo hice un par de vértigos a sacar en la calle, andaba por La Vega, por el Paseo de Ahumada, por todos lados. ¿Qué te decían? Zópatas al bombón. Claro. Y a veces al final queda... Entonces, de una u otra manera, yo me río de esa situación, pero no es fácil, no es fácil porque detrás de las personas hay familias. Pero está solucionado ese tema también. Solucionado completamente, así que estoy muy... Bien, un aplauso por la lista, Martín. Muy bien, muy bien. Tiene una bonita paréntesis. Martín contado en la calle, Martín. Así que, muchas veces. ¡Sanス,ачal! Gracias.